Fue muy poco el tiempo, los dos nos quedamos con ganas de amor Nunca supimos bien que fue lo que nos separó, no ¿A quién culpar? ¿Ha sido tú o yo? ¿O alguien que está detrás? No importa que el sol se muera yo, siempre estaré pensando en ti Si la luna llora por amor, yo lloraré con ella por ti Ya no me queda más que recordar Fotografías que no puedo escuchar Y solo en tus cartas veo alguna ilusión Y que por un mal deseo nunca se cumplió No importa que el sol se muera yo, siempre estaré pensando en ti Si la luna llora por amor, yo lloraré con ella por ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Gracias.